Y de nuevo, el sol de allá, con sabrosura Habloje bien la cintura y me hago a la colita más Y haga esta pata pa' allá, y haga esta pata pa' acá Habloje bien la cintura y me hago a la colita más No me salga con el cuento que no lo sabe bailar No me salga con el cuento que no lo sabe bailar Porque de alguna manera yo la hago pa' tiboliar Porque de alguna manera yo la hago pa' tiboliar Y haga esta pata pa' allá, y haga esta pata pa' acá Habloje bien la cintura y me hago a la colita más Y haga esta pata pa' allá, y haga esta pata pa' acá Habloje bien la cintura y me hago a la colita más Y en Guayatá, el amigo del pueblo, viejo Arnulvo Y a mí me estorba la ruana y a su merce el pañolón Y a mí me estorba la ruana y a su merce el pañolón Y no se estorba la gorra, la jondeamos pa' un rincón Y no se estorba la ropa, la jondeamos pa' un rincón Y haga esta pata pa' allá, y haga esta pata pa' acá Abroje bien la cintura y me hago a la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá Abroje bien la cintura y me hago a la colita más Ahora levante la falda pero un tricito no más Ahora levante la falda pero un tricito no más Y vaya echando brinquitos y saliese del compás Y vaya echando brinquitos y saliese del compás Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá Abroje bien la cintura y me hago a la colita más Y haga esa pata pa' allá, y haga esa pata pa' acá Abroje bien la cintura y me hago a la colita más Gracias por ver el video.